A la medida, pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, si tardes cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Todo el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto Todo el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae.